¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que subió a mi voz sin querer Se hizo canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!